Hola, esto es Seguimos Avanzando, el informativo del municipio de La Estrella. Qué gusto que estén conectados con nosotros para contarles todo lo positivo que ocurre en La Estrella. Bienvenidos, estos son nuestros titulares. ¿Cómo va la construcción del Parque Ambiental Miraflores? Celebración del Día del Niño en La Estrella, mejoramiento de la cancha de la tablaza, ampliación de la calle 77 Sur, proyecto de parcheo y repavimentación, entrega de uniformes escolares a los CDI, proyecto de intersección segura, plan maestro de acueducto y alcantarillado, y proyecto de salud visual. Iniciamos y seguimos avanzando con uno de los proyectos más importantes de esta administración. Estamos hablando del Parque Ambiental Miraflores. Pero primero vamos a saludar al alcalde Johnny García. Alcalde, hola. Pili, hola. Un saludo muy especial para ti y obviamente para todos los televidentes. En Seguimos Avanzando tenemos muy buenas noticias. Y la primera es la construcción del Parque Ambiental Miraflores, una mega obra en el centro poblado La Tablaza. Hablemos de esta obra que además pronto será inaugurada. Así es, Pili, nosotros en La Tablaza empezamos a mirar un tema, una problemática que se tenía y era de espacios públicos. Y detectamos este lugar donde podríamos albergar a las familias de La Tablaza y donde vamos a tener senderos peatonales, zonas verdes, teatro al aire libre, vamos a tener juegos infantiles, vamos a tener skate park. O sea, es un montón de actividades deportivas, recreativas que podemos tener aquí para el beneficio de toda esta comunidad. ¿Qué no va a tener? Wi-Fi. Eso es lo que no va a tener. Pero de ahí para adelante que tengamos un espacio público para que la gente pueda ir a compartir. Muy importante lo que usted menciona, un espacio público para la comunidad de La Tablaza y obviamente para todos los ciderenses y para compartir en familia con oferta cultural, con oferta artística, de recreación y de deporte. Vamos a hablar de unos miembros, alcalde, muy importantes de la familia y son los niños. Dos celebraciones se vivieron en el mes de abril en La Estrella con estos pequeños, donde todas las secretarías y las dependencias del municipio participaron. Vamos a invitar a todos los televidentes que a esta hora están conectados con Seguimos Avanzando para que veamos cómo se vivió esa celebración del Día del Niño en el municipio de La Estrella. Más de 4.000 niños ciderenses disfrutaron de una gran feria que les preparó la Alcaldía de La Estrella para celebrar su mes. Con el lema Jugando Ya Crecemos Juntos, los niños disfrutaron de show de payasos, inflables, peluquería, peinados divertidos, pintacaritas, juegos tradicionales, entre otras atracciones. Todas las secretarías de la Alcaldía se vincularon al evento. A cada una de las dependencias se le asignó una base para que hiciera algún juego. De acuerdo a un grupo de niños, según la edad, cada secretaría también hizo la decoración de su espacio, le puso un nombre novedoso a su juego y por eso toda la administración municipal está acá trabajando de forma articulada para la diversión de los niños. Fueron dos días llenos de magia, alegría y diversión. El sábado 27 de abril la cita fue en la Tablaza y el domingo 28 la fiesta continuó en el Indere para los niños de la cabecera municipal. Quiero dar un agradecimiento muy especial a todos los padres por aceptar la invitación que les hemos hecho hoy que acompañaron a nuestros niños en el Día de la Niñez. Estamos felices de participar en este gran evento que nos regaló el alcalde, donde hemos podido disfrutar de diversos juegos, es muy importante para los niños. Entre crispetas, helados, perros calientes y algodones de azúcar, los niños siderenses disfrutaron de una fiesta que invitaba a las familias a compartir tiempo de calidad y fortalecer los vínculos afectivos. Fue un día genial, los invito para que atistan a estos eventos, pues nos ayuda mucho para fomentar a los niños y para dedicarles tiempo y eso ayuda mucho para el crecimiento de ellos. Esto es Seguimos Avanzando, el informativo del municipio de La Estrella. Qué buena celebración tuvieron los niños alcalde en su mes y bueno, continuamos hablando de buenas noticias. Seguimos con información del centro poblado La Tablaza porque allí al lado del Parque Ambiental Miraflores pues también se va a hacer la reparación a la cancha que está ubicada en la carrera 48. Así es, Pili, en este sector de La Tablaza había un espacio, una cancha en arenilla y nace de una iniciativa con el área metropolitana Indeportes Antioquia del municipio de La Estrella, donde queremos mejorar y poner la cancha sintética de La Tablaza que cumpla las condiciones, la normatividad. Le vamos a colocar la cubierta a las tribunas con la respectiva adecuación y pues obviamente esto se ha convertido en un referente en el sector de La Tablaza. Yo creo que había una deuda grandísima con la población tablaseña y hoy podemos decir que hay un espacio agradable que va a estar al lado del Parque Ambiental Miraflores, parte deportiva, cultural, el coliseo, la piscina semiolímpica, es decir, un complejo bastante importante que le va a permitir a la gente un disfrute del tiempo libre. Grandes obras se están haciendo en el centro poblado La Tablaza, pero alcalde, tenemos que hacer una pausa. Después de la pausa vamos a hablar sobre obras de movilidad y esa ampliación que se está realizando en la calle 77 Sur del municipio de La Estrella. A esa hora ustedes están conectados, conseguimos avanzando el informativo del municipio de La Estrella y nos acompaña el alcalde Johnny García. Alcalde, les anunciábamos de esa gran obra de ampliación en materia de movilidad y conexión entre municipios del sur del área metropolitana y en un futuro posiblemente otros que se está dando en la calle 77 Sur del municipio. Así es. Nosotros con el área metropolitana empezamos a gestionar de acuerdo con la obra y la conexión con el municipio de Sabaneta. Teníamos que seguir con el proyecto. Hicimos con el área metropolitana los estudios y diseños de la 77 Sur que también conecta con Itagüí, con San Antonio de Prado y el municipio de La Estrella. Ya vamos a hacer una primera etapa de esos estudios y diseños que es desde la ola ambiental hasta el sector de la intersección segura que más conocemos nosotros los ierenses como el sector de la bomba que ahorita les vamos a contar sobre el tema de la intersección que va a tener una conectividad bien importante que es un proyecto que está sumado el gobierno nacional, el área metropolitana y el municipio de La Estrella que va a permitir mayor movilidad para la entrada al municipio. Alcalde, sigamos hablando de temas relacionados con la movilidad y este proyecto que a la gente le ha gustado tanto y es cuando llegan a la cuadra a parchar ese huequito que les está generando incomodidades hace parte del proyecto de parcheo y repavimentación y esa es la nota para que ustedes se den cuenta de lo que está ocurriendo porque en más de 10 barrios pues se ha dado esta repavimentación. Más de 10 barrios del municipio de La Estrella se han beneficiado del proyecto de reparación de pavimento mediante el sistema de parcheo y repavimentación que tiene como objetivo mejorar la movilidad y la calidad de vida de los siderenses. La intervención que realizamos consiste en identificar inicialmente cuáles son las partes o los tramos de vida que presentan una mayor afectación. Cuando tenemos definidos y ubicados estos puntos levantamos la carpeta asfáltica, hacemos una compactación, realizamos el vaciado de la mezcla asfáltica y finalmente una compactación. Digamos que lo que se busca con esto es mejorar la movilidad y la seguridad de las vías del municipio. La calle del Tiro, La Troja, Buenos Aires, Juan 23 y El Cerrito son algunas de las localidades de La Estrella que han visto como en pocas horas sus calles quedan como nuevas permitiendo un desplazamiento más ágil del servicio público y particular. Aquí había un hueco que ocupaba casi la mitad de la calzada entonces hacía que muchos carros se vinieran en contravía y estábamos muy pronto de ver un accidente era muy complicado pensando que la carrera 55 es una vía principal entonces una obra de estas ayuda notablemente a que los carros puedan movilizarse libremente y siempre va a ir eso en bien de la comunidad. Yo quiero preguntarle al señor alcalde cuándo es que van a iniciar los trabajos de reparcheo en las calles por acá en el barrio Chile. Alcalde, ¿y cuál es la respuesta para el señor Jorge Armando? Jorge, un saludo muy especial para ti y para todos los habitantes del Chile. Estamos haciendo recorrido por los diferentes barrios de nuestro municipio contándole a la gente qué es lo que hemos venido haciendo y qué podemos detectar sobre las necesidades y solicitudes de ustedes. Próximamente nos comunicaremos con ustedes y programamos la reunión para que la comunidad nos pueda acompañar y contarles y escucharlos sobre esas necesidades e inquietudes que tienen con la administración municipal. Recuerden que así como el señor Jorge pues ustedes también pueden conectarse con las redes sociales estamos en YouTube, Instagram, Facebook también en Twitter allí pueden escribir las inquietudes el alcalde los lee, los funcionarios también y además pues también hacer las preguntas para que en seguimos avanzando el alcalde le responda. Así es. Alcalde Johnny García recuerda que en el programa pasado hablábamos de los uniformes del significado que tiene este proyecto para usted pues esta semana se vivió la entrega de muchos de ellos en la tablaza y en los centros urbanos del municipio. Sí, Pili, ya estamos terminando de entregar los uniformes ya entregamos en todas las instituciones educativas y el viernes, el pasado viernes estuvimos en los CDIs que son los niños más chiquiticos en las guarderías que también los uniformamos para que la mamá y el papá no se preocupen por el tema de un informe y la institucionalidad dentro de cada CDI. Entonces eso nos llena de mucha alegría nos llena de mucha satisfacción y cómo ver la cara de satisfacción tanto de padres de familia como de los niños cuando les estamos entregando el uniforme para los CDIs. Este ha sido un proyecto bandera de la administración de Seguimos Avanzando y de usted alcalde Johnny García y la verdad a mí sí me da mucha alegría de saber que esos pequeños tienen todo lo que necesitan para ir al colegio, para formarse, para crecer y con la entrega de esos uniformes pues ya no tienen excusa ni ellos ni los padres para no enviarlos a la escuela. Así es y pues obviamente lo que le estamos ayudando también a la economía de la familia. Alcalde, y recorriendo el municipio mucha gente dice ¿qué están haciendo en la tablaza que cuando uno va por la vía vieja al municipio de Caldas pues hay unos pare y hay unos siga? Vamos a ir a una pausa y usted ahorita no responde porque esto está relacionado con el plan maestro de acueducto y alcantarillado. Están conectados con seguimos avanzando el informativo del municipio de La Estrella hoy en compañía como siempre del alcalde Johnny García Alcalde, hablábamos de Intersección Segura un proyecto muy importante porque hay vías que son difíciles y hay conductores que también son un poco imprudentes y hay que hacer campañas y obras para evitar la accidentalidad. ¿De qué se trata esta intervención segura? El sector que ustedes empiezan a ver en este momento donde están viendo imágenes Estamos hablando de Bavaria Intersección Segura sí, el sector de Bavaria el mall de Bavaria ahí tenemos muchas dificultades en el tránsito de vehículos de las personas mucho flujo muchísimo flujo porque va a ser la entrada y salida del municipio y ahí encontramos vías amplias pero no tenemos andenes ¿Hoy qué estamos haciendo? Hoy hay una forma desordenada y lo que está haciendo el municipio es ordenar el territorio y de esa manera entonces estamos haciendo andenes senderos featonales estamos haciendo zonas verdes va a haber semaforización en las cuatro esquinas Y bueno vamos a otro proyecto que también puede generar molestias pero lo que sí es claro es que mucho desarrollo para más de 30 mil familias de La Tablaza y de Pueblo Viejo estamos hablando del plan maestro de acueducto y alcantarillado y el agua potable que es vital y que es vida Esto yo pienso que es uno de los proyectos más importantes a largo plazo porque en mi administración nos tocó hacer un montón de cosas y cuando íbamos a pedir recursos para tener acueducto alcantarillado nos decían muéstreme el plan maestro No, no tengo plan maestro Plan maestro son los diseños Son diseños es un documento un documento que la gente no sabe cuando uno habla de plan maestro de acueducto de alcantarillado es que van a ir a romperme Lo que nosotros estamos haciendo hoy es planear sacar los diseños del plan maestro de acueducto de alcantarillado tanto de Pueblo Viejo como de La Tablaza que sirve de insumo para que EPM pueda entrar a prestar el servicio de expansión a estos sectores tanto Pueblo Viejo como La Tablaza que en algunos sectores podemos tener agua potable en la gran mayoría de estos sectores no tenemos agua potable el corte de agua la suspensión porque hay turbulencia o porque hay mucho calor y se secan entonces hay racionamiento de agua y con esto vamos a lograr continuidad en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico para la gente pero además mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes Alcalde sin duda muy buena noticia primero el agua potable para esos más de 30 mil habitantes y segundo pues que EPM llegue a apoyar este servicio es maravilloso pues vamos a ver esta nota para que ustedes conozcan más detalles de este proyecto del plan maestro de acueducto y alcantarillado el plan maestro de acueducto y alcantarillado de Pueblo Viejo y la Tablaza comprende los diseños necesarios para garantizar la prestación del servicio de agua potable y la disposición de aguas residuales sin afectar la salud y bienes de la población EPM se compromete con la instalación de las tuberías madres de acueducto que el agua viene de la planta de tratamiento de aguas de la Yura llega hasta Ancón y de Ancón hay una tubería de impulsión que va al tanque de almacenamiento de Pueblo Viejo esa misma tubería va hasta el sector de la Tablaza donde hay idéntica línea de impulsión y va a los tanques de almacenamiento de la Tablaza En la actualidad EPM viene adelantando la instalación de las redes madre de acueducto y alcantarillado por lo que se están registrando algunas afectaciones en la movilidad en la vía vieja hacia el municipio de Caldas Las fuentes que en este momento abastecen los acueductos municipales de esas dos áreas de Pueblo Viejo y de la Tablaza que son en su orden la quebrada la Bermejala y la quebrada la Culebra esas fuentes van a permanecer EPM no las va a tocar para nada seguirán se seguirán empleando para abastecer los acueductos veredales que no queden cubiertos con esta parte del Plan Maestro Los diseños de este proyecto tienen un valor de 2.265 millones y se esperan entregar en el mes de noviembre de 2019 para posteriormente iniciar la construcción de las redes secundarias encargadas de la labor de distribución del agua a las casas y recolección de las aguas residuales con este proyecto se espera beneficiar a cerca de 30.000 habitantes de Pueblo Viejo y la tablaza en el momento de su ejecución ¿Qué podemos decir alcalde? Que mucha paciencia para todas esas personas porque hoy están un poquito incómodos pero en el futuro podrán tener más bienestar y calidad de vida no solo ellos sino también sus familias y de hablar de esos temas pues vamos a seguir avanzando en este recorrido del municipio de La Estrella o por el municipio de La Estrella y vamos a hablar de salud pública y del programa salud visual un programa muy bonito de una de las secretarías de desarrollo social pues que le entrega las gafitas a toda esa población vulnerable o personas que lo necesitan Pili este es un proyecto también bandera de nuestra administración que hablamos desde lo social esta administración se ha catalogado por eso y que más que ayudarle a una familia con el kit visual que es hacerle el examen que muchas veces no tienen con qué pagarlo y obviamente hacer la entrega de toda la parte de las gafas para que puedan ahorrarse o simplemente por el tema de economía podamos ayudarle a estas familias que un niño un adulto mayor que cualquier persona se pueda beneficiar hemos entregado durante nuestra administración tres mil setecientas aproximadamente y ahorita vamos a entregar mil ahorita están haciendo los exámenes como ustedes lo ven están en el proceso están en el proceso y pues están escogiendo sus propias gafas para que queden contentos y que puedan ver bien que es mejorar calidad de vida pues vamos a ver alcalde una de esas personas nos va a contar su historia ella se ve beneficiada y ustedes pueden ver la alegría que le da esta señora pues al recibir este detalle por parte de la administración municipal sus gafitas en la casa del adulto mayor se lleva a cabo la jornada de diagnósticos oftalmológicos y de optometría un programa de la secretaría de seguridad social y familia del municipio de la estrella que tiene como propósito mejorar la salud visual de la población más vulnerable El programa va dedicado tanto también como a los estudiantes de los colegios públicos de la administración del municipio porque eso es un déficit de atención cuando hay problemas de visión los niños se sienten hay veces como contraídos con el tema y es cuando se les mejora el nivel de atención y van más como en el tema del colegio también impactamos a la población como familias en acción discapacidad adulto mayor y la Junta de Acción Comunal Doña Rosa llegó muy puntual a su cita para la valoración con el optómetra espera cambiar sus lentes viejos y volver a ver con claridad Habemos muchas personas de escasos recursos yo tenía necesidad de visitar un especialista pero no me habían dado la cita entonces una vecinita me orientó para que viniera acá este servicio tan importante y les estoy muy agradecida Doña Rosa escoge la montura de sus nuevos lentes que en menos de un mes recibirá completamente gratis en la jornada de entrega de kits visuales dichas jornadas han beneficiado desde el año 2016 a más de 4 mil siderenses con una inversión de 647 millones de pesos es muy gratificante este programa ya que cuando se entregan los lentes cada uno de los siderenses es completamente agradecido con la gestión de la administración o el señor alcalde ya que mejora su nivel de atención y su forma visual para todas las actividades que tienen cotidianas Pili yo sé que nos tenemos que despedir pero realmente ya están todos llegando a las casas compartiendo saludando a su familia saludando a su mamá a esa madrecita linda que todos los días nos recibe con ese cariño con ese amor con un abrazo a pesar de nuestros errores como seres humanos ese amor nunca nunca se va a disminuir a esas mamás y especialmente a mi madre a mi abuela es recordarlas y decirles cuánto las queremos que les deseamos un feliz día de la madre y decirle a esos hijos a esos esposos que no solamente hoy es un día especial para tratarlas bien que todos los días tenemos que despedirnos de nuestra mamá que todos los días la tenemos que abrazar que ojalá le pidamos la bendición a mamá para que nos proteja en todo lo que hacemos en el día entonces hoy mamás feliz día de la madre que Dios me las bendiga siempre les mando un abrazo fraterno con todo el cariño con toda la energía porque hoy las van a consentir y dejesen consentir que todo lo que hacemos lo hacemos con amor con cariño hijos queramos muchos a nuestras mamás Dios me las bendiga mucho así es alcalde que Dios bendiga a todas las madres y por supuesto también a la mamá de su hija claro obviamente a mi esposa que la adoro que gracias por ser esa mamá ejemplar íntegra por brindarme el calor de un hogar para poder guiar a una hija guiar a Salomé por un buen camino y que es lo que pretendemos que siempre esa mamá esté ahí para corregirnos o para consentirnos o para darnos un consejo un abrazo para todas alcalde como usted lo decía nos tenemos que ir a todos les decimos gracias por estar conectados con Seguimos Avanzando y que pues esto seguirá en 15 días nos volvemos a encontrar para contarles los hechos positivos que ocurren en el municipio de La Estrella muchas gracias Pili un saludo muy especial para todos los que nos vienen viendo y que puedan contarle a toda la gente lo que sigue avanzando en el municipio de La Estrella claro que sí en La Estrella seguimos avanzando chao gracias La Estrella avanza con toda confianza